Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me veo hecho pedazos y me encuentro abandonado porque me vi sin ver a quien me daba y hoy tengo como premio estar arrodillado arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón y comulgar en tanta hipocresía por el pandiario, por un rincón arrodillado hay que vivir a merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y vanidad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este gol gota coroel y donde el más vil es el lava de juez no me han dejado más que el consuelo de mis noches, de mis noches de bohemia mezclar sueños con alcohol ni quiero más, me basta estando solo, teniendo por amigo un vaso de licor que por lo menos con monedas he comprado, a quien no podrá venderme, quien me prestará valor para cumplir en este circo diario con las piruetas de tanto culo arrodillado hay que vivir a merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y vanidad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este gol gota coroel y donde el más vil es el lava de juez gracias